Yo sé que de mí se dice que esto, que lo otro y que aquello Mientras muchos me maldicen, increíble yo me arrodillo por ellos Pero qué puedo hacer si todo eso me lo sé Si no me cansé cuando el camino empecé Ahora menos lo haré Y no es porque yo sea fuerte, sin Cristo no iré Me juzgan hasta como visto, santi de la única ropa que necesito Buen novio que por lo visto, tienen los ojos en mí Si saben tanto pues póngalo en Cristo Es que no entienden, que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme, nadie profeta en sus tierras todos esos memes Es que no entienden, que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme, nadie profeta en sus tierras todos esos memes Poco estudiante, demasiado dicho Dando su opinión es muy fácil desde los bleachers Pa' las mujeres no soy fácil, eso de carnal se lo dejé a los mariachis Sigo dando cara no en una moneda, en el evangelio sufriendo mis pruebas Mientras que tú allí te quedas esperando mi error Tú mi vida la llevas y tanto me lleva algo el negrito tiene Siempre al de los frutos todo el mundo le cae Solo te digo si a Cristo no tiene Nunca sabrá lo que de mí te atrae Yo conozco gente que se descarriaron Dicen que un cristiano como yo nunca lo fueron Pa' que sus consejos me trayeron Si al final de todo del camino se salieron Es que no entienden Que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme Nadie profeta en sus tierras todos esos memes Es que no entienden Que digan lo que digan no me ofenden Solo me sale reírme Nadie profeta en sus tierras todos esos memes Yeah Gracias.